Soy una sombra Un reflejo azul No me ves Un fantasma Y nada más Fue Un amor total Vibración fatal Que llevó al final Y sin pasión Dejó de existir Fuego primordial Que se apagó Soy un fantasma Desesperado Palmas infinitas Donde el alma Se perdió Sin horizontes Y sin confianza El sol Desapareció Es desintegración Sobrenatural Extinción Un eclipse Un eclipse Del gozo Total Dejó Dejó Tengo Tengo Que olvidar Una sombra Que se apagó Que se apagó Que se apagó Palmas infinitas Donde el alma Donde el alma Se perdió Sin horizontes Y sin confianza Que se apagó Que se apagó Que se apagó No Pged Tengo 堂 No